¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Les quiero hablar de un tema que me llamó muchísimo la atención y lo quiero compartir con ustedes. Apenas hace unos días, la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, dio a conocer su nueva tecnología y lo hizo en un evento, pues, importante porque es el Mundial Femenino Sub-19 que se está llevando a cabo en España. De hecho, esto se lanzó en el Palacio de Deportes de Madrid y me refiero a la tecnología ASB Glass Floor. ¿Qué es la tecnología ASB Glass Floor? Bueno, pues, les voy a mostrar un video y regresamos a comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Impresionante, ¿no? La tecnología ASB Glass Floor. Bueno, pues, son canchas interactivas, totalmente personalizables al evento que se está llevando a cabo. genera un gran ambiente, reacciona a las jugadas y además amplía, redondea la experiencia del aficionado. Y algunos de ustedes se preguntarán, bueno, pero es que es tan luminoso y es tan atractivo y es tan llamativo que quizás distrae a los jugadores, en este caso a las jugadoras. ¿Por qué, repetimos, se lanzó en un evento femenino? ¿Pero qué es lo que dicen las chicas que jugaron en estas canchas? Del 25 de agosto al 10 de septiembre se va a llevar a cabo la Copa Mundial de la FIBA de básquetbol en Filipinas, Indonesia y Japón. Y no nos debe de extrañar que la FIBA vaya a utilizar esta tecnología, si no en todos los juegos, por lo menos en los decisivos o quizás en la final. Pero bueno, ¿qué les parece esta tecnología ASB Glassflore? A mí me parece increíble. ¿A ustedes qué les parece?